Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la Mesa Redonda que organizamos desde la comunidad Woman in Tech de Advilta Spain, titulada Rompiendo el techo de cristal. Yo soy Nadia Segin, soy developer en Advilta Spain. Hola, buenas tardes. Yo soy Beatriz Iglesias, soy developer también en Advilta Spain y junto a Nadia moderaremos esta tarde la Mesa Redonda. Bueno, en primer lugar quería contaros que esta comunidad nace con el fin de empoderar e impulsar a las mujeres tanto dentro como fuera de nuestra organización y que hoy hablaremos sobre el techo de cristal que es esa barrera invisible que permite, que impide que las mujeres y otras minorías puedan desarrollarse en sus carreras profesionales. La idea de esta Mesa Redonda es comentar y debatir con nuestras tres invitadas que ahora las presentaremos, los retos a los que se han enfrentado para poder romper el techo de cristal y ver qué opciones hay para poder ir eliminando poco a poco esta limitación. Vamos a conocerlas. La primera invitada es Marta Padilla, es directora de Commerce Delivery en Allianz Technology. Hola Marta, ¿qué tal? Nos cuentas un poco en qué consiste tu trabajo y un poco tu trayectoria, por favor. Sí, bueno. Hola, soy Marta. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta Mesa Redonda. Yo soy Marta Padilla, soy originalmente de aquí, de Barcelona. Lo que pasa es que la mayor parte de mi carrera profesional la he desarrollado en el extranjero y solo hace cinco años volví a Barcelona. Estoy muy contenta de haber vuelto, ¿no? Así que puedo aportar no solo mi experiencia como mujer, sino también como inmigrante, que lo he sido durante muchos años. Actualmente estoy trabajando para Allianz Technology aquí en Barcelona como directora de e-commerce. Es una plataforma, como el nombre indica, de e-commerce, pero mi perfil originalmente siempre ha sido bastante técnico. Soy ingeniera superior en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona y a lo largo de mi carrera he ido desempeñando primero roles más técnicos y después más de gestión hasta llegar al puesto actual, que es el puesto de directora. Muchas gracias, Marta. Encantada. Estamos encantadas de tenerte con nosotras. La siguiente invitada es Susana Durán. Es vicepresidenta Open Engineering en SAGE. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Nos cuentas un poco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, como decías, trabajo en SAGE. Actualmente lidero el equipo de desarrollo en el área de inteligencia artificial. Y bueno, ahora mismo nos dedicamos a hacer asistentes virtuales, pero bueno, otro tipo también de experimentación dentro del área de la inteligencia artificial. Y antes de eso, pues, fui CTO de diferentes startups y como Marta, también tengo un background técnico, también de informática. Y bueno, en algún punto al principio de mi carrera también fui developer, pero ahora mismo, pues bueno, estamos ahí liderando equipos técnicos, por supuesto. Encantada, Susana. Muchísimas gracias. Y a continuación, tenemos a Teresa Finez. Ella es manager en AI Consulting. Hola, Teresa, ¿qué tal? Hola, perdona. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí. Hace un año que soy gerente en EY. Y bueno, al igual que mis compañeras, ¿no? Tengo un background de informática. Estudié también informática en la OPC. Y hasta hace unos 5 años también estaba desarrollando, ¿no? Y bueno, actualmente es verdad que mi carrera ha evolucionado hacia el área de la gestión de equipos y proyectos focalizados sobre todo, pues, en desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo web. Encantada, Teresa. Muchísimas gracias también. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Bueno, a continuación tenemos una serie de preguntas que han sido formuladas y votadas a través de nuestra comunidad. Y empezamos con la primera. ¿Creéis que por ser mujeres habéis tenido que demostrar más? Marta, empezamos contigo. Vale. A ver, es una pregunta para empezar. Es una pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil porque entra también en el terreno subjetivo, ¿no? Como la pregunta dice, si lo sentimos. Yo hago una distinción al principio de mi carrera a actualmente. Porque las cosas creo que han cambiado muchísimo, ¿no? Llevo ya 20 años, desde que acabé la carrera y empecé a trabajar, ¿no? Y la verdad es que hace 20 años la situación era muy diferente. Y sí que en cierto momento, de cierta forma, como no habían tampoco muchos referentes, pues sí que era un poco difícil el imaginarte a ti misma en un puesto gerencial. No imposible, pero sí que era un poco más difícil. Pero nunca he sentido yo, he sentido esa necesidad de demostrar por ser mujer puramente. Quizás sí un poco por ser mujer inmigrante cuando estaba en el extranjero, porque entonces ya son dos factores. Pero más que nada es, y no solo por mi experiencia, sino también por la experiencia que he visto en chicas, cuando he liderado equipos con chicas y he sido la line manager de mujeres, es que muchas veces, más que por circunstancias externas o por gente haciendo comentarios o por límites organizativos, etcétera, somos nosotras mismas las que nos ponemos barreras. Y decimos, no sé si estoy preparada, ¿vale? Tengo que demostrar más, o sea, tengo que hacer más, tengo que the extra mile. Y muchas veces, como digo, es muy subjetivo, es algo de querer hacerlo bien, que muchos colegas masculinos no tienen. Pero, en general, creo que depende de la persona, depende de la situación, y como digo, también depende muchísimo del momento en que vivíamos, hace 20 años un poco más. Ahora mismo, ya no creo que aplique totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo con Marta. Yo no he sentido que haya tenido que demostrar más en mi carrera profesional por ser mujer. También creo que, a lo mejor, es el contexto, yo siempre he trabajado en Barcelona, grandes empresas, empresas que tenían también siempre programas focalizados, pues, hacia el desarrollo de la mujer. Pero creo que sí que ha habido momentos, a lo mejor, a nivel laboral, ¿no?, de situaciones que he podido tener, pues, con algún proveedor, o con alguna persona que yo tenía más autoridad que la otra persona, y que haya un poco como este de, un poco, no quiero decir desacato, pero, ¿sabes?, como que van a chincharte ahí. Y yo pienso que sí que a veces ha sido, pues, por temas de, por ser mujer. Yo aquí no, no voy a dar la nota discordante. Al principio, hace años, sí que quizá podría haberse dado el caso. De hecho, yo recuerdo especialmente cuando trabajé con empresas que tenían su sede en países donde, digamos, que eran culturalmente muy diferentes aquí, y sobre todo en Asia, en esos casos, bueno, pues, sí que es más complicado tratar con ellos porque yo creo que esperan más por la falta de costumbre, y de nuevo, ¿eh?, sobre todo porque estamos hablando de hace tiempo. Y luego también hablaría de que es diferente el de mostrar más por nosotras mismas, cosa que si nos ponemos ese tope, ese listón en algún momento, que es cosa nuestra, más impuesto por nosotras que otra cosa. Pero luego también está, pues, cómo te vea el evaluador, ¿no?, cómo vea tu trabajo en conjunto. Y si por ser mujer se espera más, pues, para asegurar ese listón. Yo creo que, excepto en esos momentos puntuales, no he vivido esos momentos de tengo que demostrar más porque me lo están exigiendo. Es un tema, es muy complicado porque es difícil a veces saber si te están exigiendo algo, si te lo están exigiendo por ser mujer o, como digo, por ser inmigrante, o simplemente porque a medida que vas cogiendo puestos de más responsabilidad, también tú tienes que hacer el ejercicio que te van a pedir más, o te van a pedir más responsabilidad. Entonces, es muy difícil también hacer el ejercicio de decir, bueno, es que me están pidiendo A, B o C, que no me pedían antes, ¿será porque soy mujer? Muchas veces es porque si aceptas esa responsabilidad, pues, tienes que ir un poquito más y hacer el extra mile, ¿no? Y yo creo que tradicionalmente se ha hablado mucho del techo de cristal, porque, incluso antiguamente, ¿no?, puestos de más responsabilidad, estamos hablando de eso, de cómo subir, cómo escalar la corporate ladder, requerían, pues, muchas horas extras, requería mucho, como digo, el ir el extra mile, y tradicionalmente no se, no habían ejemplos de mujeres que lo hacían, por cargas familiares, por lo que sea, pero, claro, a medida que las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado laboral, y como digo, eso ha ido cambiando mucho, yo creo que ahora ya no hay una percepción de que una mujer no va a ir de extra mile o no va a hacer horas extras o no va a viajar por ser mujer, ¿no? Y te encuentras, y yo ahora cuando recluto a gente o cuando contrato a gente, no me encuentro que las mujeres me dicen yo viajar no, porque tengo hijos. A veces te lo dicen los chicos, ¿no? Depende, son casos particulares. A medida que se ha ido normalizando el acceso de la mujer a puestos directivos, creo que estos tópicos que impedían el ir a un grado más, se han ido difuminando. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad, vuestro punto de vista. Otra pregunta que nos han hecho la comunidad, una de las más votadas también, y también supongo que viene a cuenta en la comunidad Women in Tech, hace cosa de un mes, un mes y medio, hicimos, se preparó, se organizó, pero fue abierto por la empresa, obviamente, un workshop del síndrome del impostor. ¿Vosotras como managers creéis que se da mucho el síndrome del impostor entre las mujeres? Por ejemplo, Susana, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, yo creo que desde luego, y lo digo tanto por mí misma como por otras mujeres con las que he hablado, y que en algún momento han tenido dudas de tipo, ¿por qué estoy aquí? O seguro, yo qué sé, o seguro que es por, bueno, no sé si es por méritos propios o es por alguna otra razón, y aquí podemos encontrar autorespuestas desde el si han equivocado y en cualquier momento se darán cuenta de que no sirvo para esto, o solo estoy aquí para hacer la cuota de diversidad. Esta sensación de no soy suficiente, no solo aplica, yo creo que cuando se tiene un puesto importante, sino que creo que aplica en toda la escala de puestos. Y además, a ver, esto es debido a ese nivel de autoexigencia que nos ponemos, que a veces es demasiado alto, a inseguridades de todo tipo, y yo creo que llega a un punto donde nos acabamos saboteando. Por ejemplo, un caso habitual es cuando las mujeres quieren aplicar a una posición más o menos importante. En ese momento, la mayoría piensa en que si no se cumplen 100% los requisitos, no vale la pena presentarse. Y hay que pensar que la mayoría de los hombres, la filosofía masculina suele ser al revés, no importa si no cumples todos los requisitos, sino que lo importante es presentarse. O, por ejemplo, en los casos donde las promociones vienen acompañadas de autoevaluaciones. Si habéis visto algún caso donde para una promoción el candidato debe evaluarse a sí mismo. Hay estudios que demuestran que las mujeres, debido a que, bueno, varios factores, somos menos propensas a echarnos flores. Y, bueno, a menos que los hombres. Y eso al final representa una finalización, este tipo de evaluaciones. Al final, el síndrome del impostor creo que es un problema que viene dado por la sociedad en general, por padres, madres, educadores, instituciones. Y debe haber, pues eso, una disposición a no crear estos estereotipos sobre quién puede cursar una carrera determinada o quién puede optar por determinado puesto de liderazgo. Al final es un poco eso, ¿no? Es el ver exactamente en qué punto estamos. Y hasta que no lleguemos a un punto donde todo esto esté superado, pues, bueno, yo en este caso diría a las mujeres que tengan esa sensación de síndrome del impostor, ignoren esa voz que se les está diciendo y que continúen adelante, ¿no? Porque no lo somos. Sí, yo por mi experiencia, yo soy bastante reacia, ¿no? A hablar de causas o el porqué, etcétera. Pero sí que es cierto que mi experiencia particular, tanto en evaluaciones de fin de año, ¿no? Las end of year reviews, como en las aplicaciones. Por estadística, las chicas que se presentan van mucho mejor preparadas. Las evaluaciones también son mucho más críticas consigo misma. Y hay una mayor parte de hombres que se presentan a veces en entrevistas sin haber hecho los deberes. Yo me he encontrado con gente que ni siquiera se ha leído la job description y se presentan. Y me ha sido muy, muy difícil, creo que no tengo ninguna experiencia, de una chica que se haya presentado, o sea, de hacer una entrevista a una chica y decir, es que no sabes ni de qué va el trabajo cuando sí me ha pasado con chicos. También puede ser, porque evidentemente hay muchas menos candidatas mujeres. Igual, a medida que haya más candidatas, también nos vamos a encontrar con gente que no tiene problemas de inseguridad. Pero actualmente, sea por estadística o por lo que sea, coincido con Susana de que realmente te encuentras que las chicas son mucho más exigentes consigo mismas y esto se nota en evaluaciones, applications, etcétera. Sí, yo aquí, bueno, estoy de acuerdo con Marta y Susana, así que creo que tengo poco más que añadir. Yo creo que todas hemos sentido alguna vez este síndrome del impostor, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es superarlo y, no sé, y atreverse, ¿no? Porque simplemente a veces luego haces lo que, el reto que te han propuesto o te has propuesto a ti misma, ves que lo consigues y realmente es una satisfacción muy grande, ¿no? Y algo que me gustaría añadir aquí es en nuestro rol, nosotras, las que estamos en esta mesa redonda, pero también la gente que nos escucha, en nuestro rol de líderes, de jefas, de que tenemos a gente a cargo, creo que aquí es muy importante, es algo que yo intento hacerlo, es muy importante no solo ser la jefa, sino ser un poquito de coach con la gente, ¿no? Y en las evaluaciones de fin de año, pues también trabajar esto con tu gente, porque yo, por ejemplo, he tenido un equipo con seis o siete personas, una chica es mejor, igual o mejor que muchos de sus compañeros y parece que no se lo cree tanto, pues hay que hacer, hay que hablarlo, hay que, como decía Susana, ¿no? Hay que realmente decirles a las chicas, oye, ignora esta vocecita, ¿no? O sea, pan, pan, con hechos, con técnicas, pero creo que es muy importante que las chicas que hemos llegado a un cierto punto ayudemos a las otras que vienen detrás, ¿no? Por edad, por lo que sea, porque si no, será muy difícil de que realmente estos estándares, ¿no? No se perpetúen. Creo que el concepto de autosabotearnos, lo vi hace ya un tiempo, yo creo que es muy aplicable aquí, ¿no? No te das cuenta, pero con todo eso, al final lo que haces es fastidiarte a ti misma, ¿no? El bueno, no sé yo, si esto lo he hecho tan bien, ¿cómo voy? Bueno, de hecho hace poco en mi empresa, estábamos haciendo las evaluaciones fin de año y recuerdo, hay una casilla donde tienes que evaluarte. Siempre pensaba, pero ¿quién va a ponerse el máximo, no? Yo misma lo pensaba, ¿quién va a ponerse el máximo? Y hablando con compañeros, pues sí, sí, se ponen el máximo de banda. Pues lo mismo, tendría que empezar a hacerlo. Pero es el, no, no, claro, siempre hay algo que mejorar, siempre, no sé, yo creo que es algo propio, no sé, propio de las mujeres, que hay de todo, ¿eh? No quiero decir, pero me sorprendía el oír el, claro que sí, ¿no lo has hecho bien? Pues ponte. Pero yo misma en esa, pues no. Bueno, es curiosa la, cómo pensamos a veces, ¿no? Y también con la experiencia yo creo que va cambiando, porque como, o sea, a medida que vas acumulando experiencias en la vida laboral, también lo vas viendo. Entonces, el hecho de ver que tus compañeros se evalúan de forma diferente, como yo digo, ¿no? De ver de, abstrayéndote tú, viendo a los demás y viendo cómo en equipo se evalúan ciertas personas y se evalúan las otras, también te da perspectiva y esa perspectiva también te ayuda después a ayudar a los demás, ¿no? Porque hay muchas, muchos vallas que tú puedes llevar de casa, pero después a medida que vas trabajando vas viendo cómo está la situación, también te ayuda a darte cuenta si haces este ejercicio, ¿no? De reflexionar, que hay que creérselo. Hay que ser, yo creo que hay que ser justas con nosotras mismas. Sí, y también está, bueno, la frase esta, ¿no? De fake it until you make it, que yo creo que también es algo que es como, a veces no estás preparado para algo, pero es, hazlo, convéncete a ti misma de que lo puedes hacer y es que al final lo logras, ¿no? Sí, bueno, que no te vengan a la entrevista sin preparar porque después... No, no, eso sí. Bueno. Pero un poco herencia cultural, ¿verdad, Susana? Sí, no, no, sí, 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 sigue, sigue. Un poco herencia de los estereotipos de género, hablábamos un poco el otro día también, que nos empujan un poco a sufrir este síndrome del impostor cuando estamos en un lugar que parece que no es el nuestro, de forma natural. Y continuando un poco con la siguiente pregunta que nos lanzabais, algunos de nuestros compañeros o compañeras, es, ¿qué pensáis que es necesario para lograr representación de las mujeres escenarias en las que tradicionalmente están menos presentes? Teresa. Bueno, yo creo que focalizándome sobre todo en el asunto de esta mesa redonda, ¿no? Porque si empezáramos a hablar un poco de representación de mujeres, por ejemplo, en carreras STEM, ¿no? Que son carreras más ingenierías, técnicas, etcétera. Quizás nos vamos a, abrimos como otro tema. Así que me gustaría focalizar a nivel de, desde ya las propias empresas, ¿no? Que, ¿cómo podemos hacer para incorporar esos roles dentro de la empresa, ¿no? Y yo creo que al final para llegar a estos cargos de dirección, tú tienes que ir haciendo ya una cantera y una base donde tengas diversidad, ¿no? Si en tu cantera, en tu base no hay diversidad, no esperes mirar arriba y ver diversidad. O habrá algo que no será una desconexión entre tu cultura y tus valores a nivel de empresa y lo que estás haciendo. Entonces, creo que es muy importante incorporar la ética en los recursos humanos y preguntarnos cada día cómo son nuestras comunicaciones a nivel de empresa, por ejemplo, en las ofertas de empleo, ¿no? ¿Son inclusivas? ¿Dónde publicamos nuestras ofertas de empleo? ¿Tenemos acuerdos con otras entidades, asociaciones? Ya no solo hablo de mujeres, sino también ya a una diversidad más global de poder tener acuerdos con este tipo de entidades donde se puedan promocionar estas ofertas de empleo, hacer workshops. Yo, por ejemplo, considero que la mesa redonda, ¿no? El que estáis organizando hoy desde Adevinta, pues creo que también es una plataforma, ¿no? Para conseguir esto, ¿no? Para inspirar a otras personas a que se animen a ir hacia, no sé, seguir ciertos caminos que a lo mejor a veces te dan más miedo o no lo tienes claro, ¿no? Y hay gente que no necesita tener referentes y hay otras personas que necesitan, pues, recibir un poco de inspiración para tener ese empujón. Entonces, creo que luego también a nivel de comunicación de empresa, de cómo es tu web, ¿no? Cómo te comunicas, cómo es tu lenguaje, qué transmites en las redes sociales, cómo son las imágenes, hablas de diversidad y a lo mejor en las imágenes miras un after work o una cena de tu empresa o una reunión y ves que es el mismo tipo de persona que está en esa reunión, pues, eso son reflexiones que nos tienen que llevar a ver qué acciones podemos tomar, ¿no? Para que las mujeres, pues, cada vez logren más representación en áreas como puede ser el management, ¿no? Que no lo han tenido. Y también algo muy importante es, creo que es muy importante todo lo que hay alrededor también, o sea, tu vida personal con tu vida profesional, ¿no? El grupo que tienes a nivel más personal, ¿no? Si te apoya en tus iniciativas, si te dan, si encuentras a alguien también que te dé consejo. Luego, a nivel también legal, creo que sobre todo el tema de las leyes, pues, la equiparación de una baja de paternidad a una baja de maternidad, pues, también puede conseguir, pues, que hay empresas que no se planteen, pues, voy a contratar al hombre porque la mujer se me va a ir y, ¿sabes?, que parece mentira, pero aún hay muchas empresas que tienen este mindset, ¿no? Y creo que siendo mujeres lo que tenemos que intentar hacer es que en estos cargos de responsabilidad ir eliminando estos mindsets, ¿no? Ir borrando estas maneras de hacer que no queremos. No reproducirlas, ¿no? Que creo que es importante también levantar la voz y hacer un poco un speak up y decir, no, yo esto no lo veo así o hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, también intentar cambiar ciertas estructuras que al final lo tienes que hacer con la colaboración de todos, ¿eh? Porque no somos superwomans y al final todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que es algo que puede ser como una semilla para ir cambiando el futuro, ¿no? Es importante, ¿no? Esto que decías, la mentalidad y la cultura de la empresa. Al final es, por ejemplo, con qué empresa de recruiters, tanto si es interna como externa, ¿no? Si es una que tiene, pues, que mira más allá y que busca, pues, hace el esfuerzo. Ya no digo que tenga que hacer la equivalencia de dame 50 candidatos mujeres 50 candidatos hombres o algo así, sino algún tipo de, bueno, pues, una empresa que sea capaz, que haga el esfuerzo de buscar, pues, candidatos diversos. Y eso también es algo que se ve mucho. O sea, esto no se cambia de la noche a la mañana, pero cuando en una empresa se ve que el consejo de dirección, el comité ejecutivo, todos son hombres blancos de mediana edad, desde luego no va a dar ejemplo y eso sí que es importante, ¿no? Hay que buscar ejemplos, pues, yo que sé, desde pedir, lo que también decías, los currículos, unos currículos suficientemente inclusivos y, por ejemplo, las técnicas de eliminar género o eliminar el nombre para asegurar que el proceso de filtro pues es justo. Hay que buscar todo ese tipo de trucos, no sé, de políticas, de procesos que permitan llegar a eso, a esa mayor diversidad en este caso. De hecho, después creo que al final nos vais a pedir una anécdota y ahora he recordado, ha habido una... Una en directo ya. Hay una entrusa, una invitación. Oye, el spoiler. Pues, si vieron los polares, os voy a contar una anécdota al respecto de los currículums sin fotografía, sin género, etcétera, etcétera. O sea, es algo. Y yo creo, por ejemplo, como decía Teresa, el tema del permiso de paternidad y de maternidad, que, como ella dice, parece anecdótico, pero realmente es muy importante porque también hay que tener en cuenta el tipo de empresa en la que estamos trabajando. Las tres de aquí estamos en empresas grandes. O sea, en empresas grandes tenemos la gran suerte, la flexibilidad de podernos permitir según qué cosas. Podemos, por ejemplo, tener una oferta abierta más tiempo, podemos trabajar con headhunters que nos ofrezcan más candidatos, etcétera, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero imaginaos una empresa pequeña, una empresa familiar, etcétera, que no se puede permitir o antes, o que le costaba mucho permitirse una baja de maternidad. Entonces, yo había hablado con gente que había dicho, no, a mí me gustaría contratar a mujeres, pero es que me cuesta porque de cuatro o seis meses, etcétera, bla, bla. Puede ser una excusa de mal pagado que decimos en catalán. Vale. Pero ahora, al igualarse los dos, ya no existe, o sea, se elimina. Yo cuando estoy contratando a gente, de hecho, como desgraciadamente, es lo que hay, contratas a más chicos porque hay muchísimos más candidatos chicos que se te van de permiso de paternidad exactamente en la misma cantidad de tiempo que una chica. Entonces, esta variable, que sí que era una variable objetiva que podía malmeter la contratación de mujeres, pues la eliminas. Entonces, yo creo que es importante buscar estos datos objetivos que realmente estaban haciendo más difícil que la gente contratase, subiese, etcétera, etcétera, y eliminarlos. Entonces, temas como estos, por esto que has dicho, esto ya se ha eliminado, se ha equiparado la baja de paternidad con la de maternidad, cosa que personalmente estoy muy contenta, me parece un gran avance. ¿Qué otro tipo de factores, por ejemplo, consideráis, además de este, que deben darse en las empresas para que se rompa realmente el techo de cristal? ¿Qué acciones pueden tomar las empresas para que las mujeres avancen en sus carreras profesionales? No sé si quieres responder tú, Susana. Sí, bueno, primero, yo creo, dar visibilidad de que eso es una política de normalización en la empresa, y que está consensuada a todos los niveles, eso es importante. Y a partir de ahí, pues, teniendo en cuenta lo que te he dicho, procesos de contratación, donde se pueden hacer las cosas de otra forma, se pueden empezar programas de mentoring enfocados a mujeres, lo que decía, lo que decía Marta del coaching, ¿no? Pues, por ejemplo, si hacen estos programas, deberían incluir aspectos, pues, para trabajar el síndrome del impostor, ¿no? Compartir experiencias que la mente podría, yo qué sé, pues, haber normalizado, guiarla hacia objetivos, pues, que se marque teniendo en cuenta eso, las potenciales diferencias que podrían aparecer por ese techo de cristal que pueda tener, pues, que pueda tener o no la empresa. Entonces, todo esto es empoderamiento que puede dar la empresa a cada trabajadora, pero al final, la empresa ha de poner su parte, ¿no? estos procesos, este refuerzo para las mujeres. Luego, también, pues, para asegurar que la empresa emprende ese camino que decíamos, sería interesante plantear algún tipo de comité que hiciera seguimiento de la evolución de los temas, reportara de forma transparente los avances que hace la empresa, y digo transparente porque al final la transparencia y la visibilidad de los cambios es la manera más sencilla de romper este techo, contra más visibilidad se da a todos estos cambios, incluso desde los porcentajes en cuanto a la división hombre-mujer, en cuanto a la brecha salarial, yo creo que más facilidad se da tanto a hombres como a mujeres. Más, pensemos que el techo de cristal está ahí por más razones como, no sé, pues lo que decía antes, o la incompatibilidad de estas posiciones de alto nivel con el equilibrio de la vida familiar y la laboral, y todo esto poco a poco son cosas que la empresa debería ir rompiendo, pero al final es añadir esas pequeñas cosas, desde dar transparencia, dar visibilidad y permitir pues que de esta manera no exista este techo de cristal porque se ha dado ya tanta visibilidad que ya no está ahí, que ya es algo sencillo y es algo normalizado y la empresa te lo pone a tu alcance. Sí, creo que también a veces es como hay que empezar a luchar o desactivar ciertos rumores o conceptos que hay interiorizados y no sé si ya sea desde dinámicas o workshops pero no, o sea, conceptos como un hombre se va a implicar más que una mujer si la mujer es madre y el hombre por mucho que sea padre y haya muchas parejas que está esta dualidad de que da igual ser padre o madre, pero que hay mucha gente aunque sigue teniendo esta concepción, es que la mujer en un cargo directivo no se va a implicar tanto, entonces yo creo que hay que empezar a romper conceptos o estas ideas tabús también dependiendo de la empresa, o sea, creo que algo muy importante también es analizar dónde estás, en qué entorno estoy, cuál es la cultura que tiene mi empresa, qué políticas tiene y hacia dónde queremos ir, y qué inquietudes tiene la gente que está trabajando en la propia empresa. Yo coincido, yo siempre he pensado que una de las mejores maneras para atraer el talento femenino es que la empresa ofrezca medidas de conciliación de la vida personal y laboral. Incidentalmente, eso también va a beneficiar a los hombres, pero actualmente creo que para una mujer es más importante que cuando una mujer está valorando ofertas, para ella que esa empresa ofrezca esta conciliación es importante. También lo es para muchos hombres, pero también si nos referimos a estadísticas actualmente es más importante para las mujeres. Entonces, creo que es una medida que no solo va a ayudar a las mujeres, pero que las empresas si realmente quieren atraer más talento femenino aunque se llenan la boca diciendo que queremos atraer más talento femenino es importante que pongan esas políticas de conciliación. Y hacerlas sí, iba a hablar de transparencia, que al final es muy importante en todos estos procesos tener transparencia, ya sea en estas medidas o a nivel de promociones, que las políticas de promoción a veces, muchas veces no acaban siendo lo suficientemente transparentes y eso ayudaría pues tanto a todas las personas a título individual de entender por qué me han promocionado o no y los síndromes estos de la impostora o impostor que habíamos comentado antes hasta el poder ir rompiendo esos techos de cristal y ver si tomar conciencia de si realmente estamos creando un impedimento y no somos conscientes, ¿no? porque algo importante del techo este de cristal es que es algo sutil y es algo que no es visible, ¿sabes? Entonces creo que hay que visibilizar lo que no es visible. Y hacer eso internamente, pero también es importante para que en ese caso esos colectivos, mujeres u otros, quieran, o sea, vean a esa empresa como un potencial, una potencial empresa interesante, el hacer pues todo este tipo de políticas visibles externamente que es algo que, bueno, que a veces, pues bueno, mirando una web ya ves el tipo de cultura, ya ves el tipo de... Y cuando ves que no hay nada, lo único que aparece son hombres blancos de mediana edad por todos lados, ya te puede transmitir cierto... Bueno, que quizás no está alineado con lo que buscas y este es otro tema importante, ¿no? El saber transmitir eso hacia afuera. Con lo cual atraerás también el talento que buscas. Claro. Y además, poniéndome el hat, ¿no?, de manager, actualmente vivimos en las tecnológicas y no es un mercado que es bullish, ¿no? O sea, hay muchísima oferta y muy pocos candidatos. Entonces, es importante para las empresas ya no solo para atraer al talento femenino, sino para atraer al talento. en general lo que llamamos el proposition of value, ¿no? Lo que dice Susana, o sea, qué imágenes estás dando como empresa. Entonces, es importante que las políticas que una empresa haga sean públicas, visibles, se haga una buena campaña, ¿no? Porque así no solo estás... Al final, ¿por qué las empresas, siendo egoístas, siendo capitalistas, ¿por qué las empresas quieren a mujeres y a talento diverso? Porque al tener diversidad tienes un espectro de pensamiento más amplio, con lo cual, pues, eres más productivo, es mejor para la empresa. Las empresas no son una charity. Para las empresas es bueno tener a mujeres. Entonces, pensando en esto, haz estas políticas porque tendrás talento femenino y te va a beneficiar al final en el bottom line. Somos el 50% del mercado, es que si no... Claro. Bueno, una parte clave de vuestro rol como managers es relacionaros con otros managers y en relación a esto nos lanzaban la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades os habéis encontrado en entornos muy masculinos? Yo decía Sí, no, quería comentar que aquí sí que, vuelvo un poco al, parece que me repito, pero es como, creo que desde un inicio, desde que empiezas como staff o como junior en una empresa, es muy importante el poder tener acceso a personas que están en esos roles porque te va a dar visibilidad, te va a ayudar muchas veces a inspirarte o a crecer en tu carrera, que valoren tu trabajo, y a veces sí que he estado en ciertos ambientes o empresas que organizaban actividades que era típico liga de fútbol masculina y ahí se generaba una oportunidad para los chicos que no teníamos las chicas, de tener espacios informales donde relacionarte y conocer a seniors o managers de tu propia empresa en un entorno más informal. Entonces, creo que es importante crear estos espacios y buscar qué actividades se pueden hacer de manera tanto formal como informal para que haya esta igualdad de condiciones y conocer a otras personas dentro de tu empresa. Por ejemplo, en Iguay ahora, bueno, a raíz también un poco del COVID, confinamiento, etcétera, han estado organizando pues desayunos con directivos, entonces, hacían pues desayunos online que te enviaban el desayuno a tu casa y pues diferentes grupos de personas podían hablar con directivos, entender pues políticas de la propia empresa o dudas que tuvieran y charlar pues con personas que tenían pues un rango mayor, ¿no? Y creo que crear estos espacios es importante. Al final, también hablábamos de que hemos estudiado una carrera que, bueno, pues que muchas, muchas mujeres no habían. Entonces, al final también estas relaciones de las que hablábamos, ¿no? con otros fanagers hombres, al final durante la carrera ya tratamos con esto, ¿no? No es una cosa que nos vaya a sorprender que, vamos, que no estamos entre grupos de mujeres enormes, entonces yo creo que también esto sirve como entrenamiento para que cuando llegues a tu primer trabajo no digas, anda, mira, si aquí no hay mujeres, bueno, al final han sido unos años donde ya veías para dónde iba la cosa, entonces, bueno, creo que uno de los puntos es eso, todos estos tipos de eventos que se puedan organizar y sobre todo la empresa patrocine deberían ser más balanceados, lo del partido de fútbol está muy bien, pero en todo caso que sean hombres y mujeres o simplemente pues que sean actividades más equilibradas, por así decirlo. de todas maneras las relaciones con estos managers dentro de la empresa deberían ser normalizadas, por así decirlo, no debería haber diferencia de tratar pues con una mujer que está a tu mismo nivel o por encima o por debajo que sea un hombre, no siempre es así, también es verdad, pero a ver, gente hay de todos los colores y para todos los sabores, con lo cual a veces es casi independiente que sea un hombre o una mujer es la relación, pero sí que estoy totalmente de acuerdo con esas actividades fuera, el after work o las actividades externas que te dan la posibilidad de tratar con gente de todos los niveles deberían ser algo que la empresa tuviera en cuenta, muy en cuenta. Y a mí lo que me gustaría también ligándolo con el tema de la mecharada de romper el techo de cristal es relaciones con otros managers o problemas con otros managers. Algo que sí que yo me he encontrado en mi vida profesional es que la cultura de la empresa muchas veces premia un estilo de liderazgo tradicionalmente visto como masculino que es más asertivo, más dictatorial, menos collaborative leadership, etc. No tiene por qué, pero curiosamente no tiene por qué ser un hombre haciendo este tipo de liderazgo. Las mujeres que tradicionalmente habían subido eran mujeres que a veces incluso lo hacían más. Es decir, en mi experiencia he visto a mujeres que han llegado a puestos muy altos pero que su estilo de liderazgo es, llamémoslo masculino pero vamos a llamarlo también bajo mi punto de vista muy antiguo y que realmente no funciona, que es el típico mando y ordeno, aquí estoy yo, etc. Sea por las razones que sea, sea porque lo han aprendido, porque era la cultura que primaba, etc. Y actualmente en los últimos años se está valorando mucho un estilo de liderazgo más femenino, por ejemplo, Jacinta Andern en Nueva Zelanda, etc., que es más colaborativo, más empático, etc. Entonces, creo que también es importante nosotros como mujeres que para romper este techo de cristal no caigamos en el lado oscuro y después nos dé por actuar con unas formas de management que además nos sentimos incómodas. No tiene por qué, porque al final, como dice Susana y coincido, cada caso es particular, cada persona es particular, etc. Pero en general, creo que también es muy importante como mujeres líderes que primemos un estilo de liderazgo si realmente creemos en él y yo personalmente creo en él, que prime unas cualidades más tradicionalmente femeninas, porque al final, también es lo que decíamos, esto añade diversidad a la empresa, es bueno para la empresa. Yo creo que es algo que ya no es solo el hecho de que seas mujer o que seas hombre, sino como, una vez llegas, cómo te comportas en el puesto. Me acuerdo cuando empecé, una de mis primeras empresas, o la segunda, tenía una mujer en el puesto más alto y era lo que decía Marta, era un estilo muy, muy marcado masculino y me había pensado, ostras, pues para avanzar, pues tendrá que ser esto, porque la verdad es que era lo que se veía en ese momento, hace mucho tiempo. Recuerdo que no hace mucho coincidí con esa persona, bueno, con alguien de su equipo actual y me dijo que era una maravilla, que era súper, bueno, un liderazgo totalmente diferente, ¿no? Y es eso, es con el tiempo, yo supongo que también se ha visto que ya, se ha dejado de ser necesario poder, tener ese liderazgo de orden y mando y que realmente las mujeres podemos liderar de otra manera y que esa manera, de hecho, es algo que en muchos casos funciona mejor, este formato más colaborativo, este formato donde no es tu decisión y se acata porque yo lo digo, ¿no? entonces, con el tiempo, yo creo que todo ha ido desembocando hacia ahí, al estilo que más, quizá que más va con cada uno, pero también es un estilo, yo creo que está incluso, está siendo adoptado por algunos hombres, lo he visto, los que son más colaborativos, todo el tema de la empatía, también es algo que, bueno, que se está trabajando mucho, a nivel cultural en las empresas, no es que los equipos sean un líder y los demás acatando porque sí, y al final, yo creo que eso también viene de la parte más de mujeres, ¿no? Porque al principio un hombre es un hombre porque manda y es el más fuerte, ¿no? Si nos vamos a las religiones de todo, yo creo que ahí estamos mejorando esa visión que funciona mejor, que hace que la gente también trabaje más a gusto, sin el, que te vayan a pegar un grito en la oreja y, no, es, bueno, creo que también está bien pensar eso, ¿no? Que hemos ido aportando ese granito más, más sensitivo al liderazgo. Sí, y lo que decíamos antes de las empresas, ¿no? En mi empresa, por ejemplo, hay un factor que se llama collaborative leadership, o sea, liderazgo colaborativo que está en tu end of year review, es decir, para hombres y para mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconoce, se sabe, se ha hecho estudios, por lo que sea, que realmente funciona. Entonces, hay que implantarlo también como cultura de la empresa, porque como digo al final, el hecho de que las mujeres nos hayamos incorporado a la fuerza de trabajo durante hace muchísimos años y ahora hace bastantes que ya estamos más en las tecnológicas, etcétera, pues también aporta el hecho de que se empieza a ver otros estilos de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero no tiene por qué ser exclusivo que una mujer lidere con empatía y que un hombre lidere mando de ordena, al contrario, es que deberíamos tanto hombres como mujeres en las situaciones que la mayoría de las veces se lidera de forma colaborativa y solo en determinadas ocasiones cuando hay una crisis, cuando lo que sea, si es necesario un sistema más de command and control pues se hace, pero al final es bueno para la fuerza laboral, o sea, para todos nosotros que estamos trabajando, pero también es bueno para la empresa. También hemos de aprender, Da el golpe sobre la mesa de tanto en tanto esa parte, yo creo que... Sí, por eso lo he dicho, porque es que después a veces hay situaciones que realmente te tienes que imponer. Cuando hay una situación de crisis, no hay collaborative leadership que valga, al final eres el líder y tienes que decir rapidez de actuación, pam, 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 pam. Pero un buen líder sabe en qué situación aplicar un estilo de mando y en qué otra situación que son la mayoría se aplica el otro. Y creo que es importante que como mujeres sepamos ser líderes y sepamos aplicar las diferentes técnicas sin complejos de porque soy mujer voy a exagerar una o porque soy mujer voy a solo hacer la otra. Entonces, es mucho más rico si como mujeres nos centramos solo en el hecho de ser líderes y buscar lo mejor para tu gente y para la empresa. Sí, sí, ¿no? Muy interesante. Me está gustando mucho. Antes, Teresa, has hablado, ¿no? De que hay gente que necesita referentes hay gente que no. ¿Cómo podríamos inspirar a futuras generaciones o quiénes han sido? ¿Quiénes son vuestros referentes? ¿No? Marta, por ejemplo, ¿quiénes son tus referentes? A ver, yo tengo la gran suerte, bueno, fue una casualidad la verdad es que yo empecé mi carrera en el siglo pasado, en el milenio pasado, imaginaos, hace tiempo de eso, ¿no? Empecé en Hewlett Packard en HP aquí en San Juan y, bueno, pues era, empecé como becaria, estaba todavía en la facultad y en ese momento justo hubo un cambio de liderazgo, el CEO de Hewlett Packard a nivel global fue Carly Fiorina. Pusieron a una mujer. Imaginaos, yo venía de una carrera, como decía Susana, que todos eran chicos, empecé en Atleta, en HP, todo mi equipo eran chicos, etcétera, ¿no? Y el hecho de ver que el CEO, es decir, no la directora de recursos humanos que sí que hay, que tradicionalmente hay muchas directoras, etcétera, ¿no? El máximo poder ejecutivo de la empresa, la que tomaba las decisiones, era una mujer. Y eso también me marcó, o sea, me desacomplejó porque dije, bueno, vale que la empresa era americana y eso también, en mi carrera, también me ha hecho buscar muchas veces, y por eso he estado mucho fuera, porque veía que aquí en España todavía faltaba, ¿no? Pero bueno, el hecho de ver que el máximo poder ejecutivo era una mujer, pues realmente me sirvió como referente, o sea, yo desde el principio de mi carrera pensé, bueno, pues si Carly llega, ¿por qué no voy a llegar yo? y me recuerdo de hecho buscando el currículum de Carly, es decir, a ver, ¿qué ha hecho Carly para llegar ahí? Y me acuerdo que precisamente Carly Fiorina, pese a ser la CEO de una empresa tecnológica, no tiene informática, yo había estudiado ingeniería en informática, entonces pensaba, digo, mira, seguro que es informática, ¿no? No, había estudiado un liberal arts, creo, pero bueno, que tuve esta suerte, ¿no? de tener este referente. Yo, bueno, comentar que a nivel de referentes creo que sí que ha sido muy importante mi círculo familiar, creo que a mí siempre, o sea, mis padres me han dicho haz lo que quieras, o sea, lo importante es que te guste lo que estás haciendo y no he tenido ahí una limitación o que me hayan orientado hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y luego también, pues, no sé, mi tía estudió químicas, mi hermana ha estudiado también ingeniería industrial, entonces yo creo que a nivel familiar nos hemos ido todas por la, por carreras más técnicas y mi primer trabajo que estuve trabajando en la OPC en servicios informáticos de telecos, pues, la responsable de servicios informáticos era una mujer, ¿no? Y yo creo que es algo importante también, empezar y en tu primera experiencia laboral, pues, tener ahí una mujer que sea la persona que coordina todo el servicio y creo que, bueno, que fue una persona, pues, importante o al menos para, yo creo que para incluir esa normalidad que nunca me ha hecho pensar en tengo que tener un referente, que creo que esto lo hablamos también un día con Marta, para llegar a un sitio, ¿no? O sea, tampoco es tan importante tener referentes, al final, es tener la seguridad para marcarte tú tu camino y decir, voy hacia allí, ¿no? Bueno, en mi caso, casi diría, cuando empecé a estudiar y cuando me puse a trabajar, bueno, básicamente, no recuerdo ningún referente específico de una persona, en general, siempre han sido, pues, bueno, las diferentes mujeres sin tech que me han ido encontrando por el camino, ¿no? y que han ido haciendo cosas que me parecían, pues, o especiales o que habían conseguido mucho más y era aquello de, mira, si esta ha llegado aquí, eran ejemplos quizá más cercanos, pero como referente a sí en general y eso fue ya más tarde, uno que he tenido siempre, bueno, bueno, ha sido Michelle Obama, ¿no? que al final su manera de levantarse y defender a mujeres, a minorías, creo que ha sido siempre brillante porque se ha hecho valer por sí misma y siempre ha hecho, bueno, pues eso, ha pedido que alcemos la voz para hacernos oír, cosa que, bueno, pues, es válido tanto en mujeres como en otros casos, ¿no? Pero sobre todo cuando fue invitada al WDC, la conferencia de desarrolladores de Apple en el 2017 hizo un discurso muy elocuente, ¿no? Que donde, bueno, delante de todos los desarrolladores y las futuras generaciones de líderes y habló de, bueno, pues que era muy importante hacer un espacio a las mujeres, ¿no? Y también mencionó a la gente de color y a otras minorías, pero sobre todo hablo de las mujeres, ¿no? En el mundo de la tecnología que en ese momento pues se veía que claramente era necesario hacerles un espacio, incluirlas tenerlas presentes porque por muchas razones, ¿no? Pero dio una muy importante y dice, pensad que estáis perdiendo dinero, el dinero de las mujeres que no comprarán vuestra tecnología porque no está hecha para ellas, no está hecha teniéndolas en cuenta. En el caso de Apple, esto se ha visto muchas veces, ¿no? Que han desarrollado productos sin tener en cuenta las mujeres. entonces, para esta, en este caso siempre, siempre utilizo eso, los ejemplos de Michelle Obama porque, bueno, son aplicables en cierta, en diferentes áreas. Doy muchas veces el welcome a los nuevos, a la gente que empieza nueva en SAFE España y en esos casos, pues bueno, utilizo diferentes referentes, Michelle es una de ellas, pero es lo que te dices, mujeres hay pocas, las pocas que hay, pues hay que, hay que entender por qué lo han hecho, cuándo lo han hecho y son líderes, pues en un campo determinado y en este caso, bueno, pues Michelle. Muy bien, estamos un poco en tiempo, me gustaría animar a la gente que está en redes sociales y tiene alguna pregunta que podamos responder, pues nos dan la cena a través del canal en el que estén y mientras tanto, me gustaría pedirles a vosotras y para ir también un poco cerrando, nos podéis contar alguna anécdota que os ha ocurrido por ser mujer que ha roto el techo de cristal. No sé, Marta, si es curioso. Yo he tenido una, pero es curioso porque no tiene que ver con ser mujer, en este caso, tiene que ver por ser afroamericano, pero bueno, también creo que aplica, porque es el tema de los currículums sin género, sin fotografía, etcétera. Cuando yo estaba trabajando en el extranjero, en otra empresa, no en la actual, en el extranjero, en este caso, en Inglaterra, ya se hace desde hace bastante tiempo el hecho de que los currículums, la gente no pone el género, no pone la fotografía, no pone, por ejemplo, la data de nacimiento para no, para el vías de gente mayor, gente muy joven, entonces teníamos un candidato, era un candidato para un proyecto de IT, entonces nosotros estuvimos mirándolo, entrevistamos, nos gustó mucho, etcétera, etcétera, pero había un paso extra, que era presentarle al cliente interno y el cliente interno estaba en Suiza, entonces le presentamos el currículum al cliente interno y el cliente interno, que era una empresa suiza muy tradicional, le encantó el currículum, vale, todo bien, etcétera, etcétera, ok, y nos dieron el ok, entonces nosotros contratamos, este chico, era un chico afroamericano, nosotros lo, hacemos el onboarding, todo muy bien, etcétera, y en el momento que tiene la primera reunión con el cliente, el cliente se queda, y yo ya lo vi, digo, uy, creo que sé por lo que es, pero no voy a decirlo, ¿no? Y entonces, después, al cabo de, bueno, se ha acabado la reunión y tal, y me viene el cliente y me dice, pero, pero Marta, que este chico es negro, y yo digo, sí, y, ah, no, 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 es que, no me lo esperaba, vale, igual es que no se lo esperaba, pero yo, vaya, creo que si realmente hubiese habido la foto en el currículum, el cliente que tenía derecho a veto, hubiese establecido el veto por cualquier tontería, no me gusta su universidad, no me gusta su experiencia, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso fue por razón de raza, pero creo que a veces es muy difícil si la gente tiene bias, que, claro, no te lo va a decir, no te va a decir, no contrato a esa persona porque es negra, o no contrato a esta persona porque es mujer, no te lo va a decir, es decir, no contrato a esta persona porque no me gusta su experiencia o porque tiene que saber más de data science o porque tiene que saber menos, entonces, es importante, a veces, pues, estas iniciativas porque te ayudan a filtrar un poco. Yo quería comentar quizás como una anécdota, pero creo que también puede inspirar o puede ser como un consejo, ¿no? para que la gente pueda aplicar y es que yo en mi firma tenía, bueno, una frase, ¿no? que era I support inclusion y esto hizo, pues, que pudiera tener conversaciones con una persona de mi equipo, ¿no? que estaba viviendo, pues, por un proceso que, personal que hizo que, sabes, simplemente tener esta frase se me acercara y poder tener esa confianza que a lo mejor, pues, que de otra manera no hubieras sentido, ¿no? Y fue un poco como, oh, eres de las mías, ¿no? Y fue capaz de dar este paso, comunicarlo y creo que, bueno, que es algo que, yo hasta ese momento lo había puesto un poco por, ah, lo voy a poner, pero no había pensado en el impacto que puede tener una acción tan pequeña, ¿no? Que es como escribir una frase en tu firma que de soporte y apoyo a la inclusión. Mi caso, la anécdota es menos profunda, es cuando me nombraron a DP, y me acuerdo que se lo dije a mi madre, porque, ahí, venga, va, vamos, y lo que me hizo mucha gracia es mi madre explicándosela a su círculo de amigas, explicando, pues, mi hija es ingeniera y es vicepresidenta, es el, como, pues, bueno, generación diferente, ¿no? Como, decían, ah, ingeniera, eso es muy difícil, ¿y cómo he llegado ahí? O sea, era, fue como el ver, bueno, pues, estás abriendo los ojos como a gente que dice, esto no puede ser, ¿cómo va a ser esto, ¿no? Es una, es una pequeña anécdota que vi de, bueno, yo lo veía como algo normal y es cuando empiezas a ver, pues, a otra gente diciendo, ala, sí, y esto como ha sido, y es mujer, y hace cosas técnicas, entonces, bueno, me hizo mucha gracia esa. Muy bien. Tenemos una pregunta, Bea, a ver si, exacto. La leo. Me han parecido muy interesantes vuestras opiniones y experiencias. Me gustaría preguntaros si consideráis que el llamado techo de cristal es igual de real en profesiones donde la valía es fundamental y demostrable, como pueden ser tecnológicas que en otras profesiones donde las capacidades necesarias para el puesto sean más fáciles de cubrir como una cadena de montaje o atención al cliente, por poner ejemplos. ¿Qué opináis? A ver, es difícil de contestar más que nada porque, por ejemplo, por mi experiencia no he trabajado en empresas o con esos perfiles. Así que, voy a dar mi opinión de lo que yo creo, pero no tiene por qué. Yo creo que sí, es decir, porque como os comentaba antes, muchas de estas vías, ¿no? No son, no te lo van a decir o no son fácilmente, no, es muy difícil, ¿no? de captar. No te van a decir, yo no quiero contratar a una mujer, pero igual, interiormente lo piensan, ¿no? Entonces, en las profesiones donde la valía es demostrable, pues, tenemos más mecanismos para luchar con nuestros vías inconscientes, pero en un sitio donde no es tan demostrable y que al final es más fácil de cubrir y depende más de la subjetividad de la persona que contrata, yo supongo que en ese momento si la persona que contrata tiene este vías, le es más difícil, pues, le es más fácil utilizarlo, pero como digo, tampoco he trabajado en esos entornos, pero yo creo que sí. Al final, el techo de cristal es, son sesgos, ¿no? Que, bueno, dice Marcos, a los vías, son, entonces, esos sesgos están en cualquier lado, entonces, si la persona, si estamos hablando de una empresa, lo que sea, de montaje y al final los managers de esa empresa solo quieren hombres porque consideran, bueno, pues, el típico pensamiento de no quiero mujeres que se me van a poner de baja maternal o que se me van a poner en general, yo que sé, cualquier cosa, eso lo aplicará, da igual, o sea, da igual si técnico, no técnico, la farmacéutica, da igual. Yo creo que esa, que esa aplicable y todo este tipo de recursos que mencionamos, creo que son también aplicables en la mayoría de estos trabajos, el mentorizar, el ayudar, que la gente que vaya progresando vaya siendo consciente de eso y que formar a los managers para evitar esos sesgos también, todo eso es aplicable en todos lados. Yo creo que aquí también reforzar que para mí el techo de cristal no es, es este impedimento que hace que la mujer no pueda moverse dentro de las jerarquías corporativas, ya no acceder a una posición, sino ya estoy en esta posición, yo quiero tener por mi valía, por lo que estoy haciendo, yo entiendo que al final hasta una cadena de montaje tiene que haber unos KPIs, sabes de cuántos productos ensamblas a la hora, etcétera, o sea que todo sistema, si tú lo quieres monitorizar, se puede monitorizar, al final lo que considero es que es más un tema de cultura y de transparencia y también creo que al final hay cosas que tú tienes que encontrar la empresa donde te puedas desarrollar, o sea, no vamos a cambiar una empresa, es muy complicado a no ser que tengas mucho soporte dentro, pero también diría que las mujeres tenemos que buscar aquellos sitios donde nos podemos desarrollar, ¿sabes? Muy bien, bueno, ya estamos, creo que no hay ninguna pregunta más, ya estamos en tiempo. Ya está, gracias Rubén, Rubén, creo que lo pronunció bien por la pregunta, muy interesante. Y a mí un poco como conclusión de la mesa redonda me gustaría decir que el techo de cristal, o sea, no solo lo tenemos que romper nosotras, sino que además es un proceso en el que tiene que participar la sociedad a través de la cultura, como hemos hablado de la parte del síndrome del impostor, de también las instituciones, como nos ha ayudado esta baja por paternidad también a avanzar un poquito y también las empresas con todas estas ideas que nos habéis dado, yo creo que nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a la comunidad, daros las gracias a todas por participar, a toda la gente que ha estado viéndonos desde las redes sociales y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Sí, gracias por la invitación y yo creo que por crear estos espacios que es muy importante. Por supuesto, un placer estar con vosotras, oye. El placer es nuestro. Muchas gracias. Gracias.